Chicos, nuevo vídeo del servidor, ya les he perdonado, por fin... Vamos a ir en eco Y bueno, vamos a tapar esto porque estas son las normas del servidor Y las cosas prohibidas que hay que hacer en el server Todo esto... Todo esto... Y pues voy a tapar aquí todo esto No, bueno... A ver... Es que para que lo podamos romper Es que se va a poner así Para que esto sea intocable Lo más que alguien hace así, lo rompe tío A ver... A ver... A ver... A ver... Te veo un poco feo... Pero bueno... A ver... Te veo un poco feo... Pío recesivo... Pío recesivo... Y ahora todo esto desaparece... Y es como si nada, o sea, ahora no puedes pasar... Solo las puedes leer desde aquí... Aquí es Superboy... Se ve en su vez que se intentan meterlo... Por detrás... Por detrás... Por detrás... Por detrás... Por detrás... Tampoco van a poder... Bueno... En realidad las barreras van a ser un gran éxito... Por detrás... Yo tengo una duda... Si se oye el admin... Por qué... O sea... Igual puedo usar... Cosas... Pues este cartel ya va a ser inaccesible... Es inaccesible... Yo... En cada avance... Es que hay... Como una cosa... Que tú vas caminando... Y te pone... En cada mano no estaba... Estás en el pueblo... Imagínate... O que había una cosa... Como un barraspón... Y tenés en la cárcel... Yo lo quiero hacer aquí... Supongo que no será difícil... ¿Veis esto? Esto es... El creativo... Heros es su influencia... Sin desoblible... Por lo que tengo visto... ¿Os gusta? Ahora es el delgato de los padres que no pueden ver, pueden aterrizar como se quiera, lo que sea, a ver si por aquí viene o si viene por debajo. ¿Veis qué truco? A ver, ¿es qué guay? Pues estos tienen los pirne total, los beibeles que son como unos pedazos. Aquí se puede romper un poco, se puede hacer así. Esto va a ser de intocables a esto, intocables, se hace así hasta ya amanecido, ya no se puede tocar, flipas. Bueno, hasta aquí chicos y chicas, amigos, amigos y amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Tú quieres ver ahora? Adiós. Adiós.